En tu vida puedes permitir un millón de cosas, menos que te traten mal, menos que te lastimen y te quebranten el estado de ánimo y te quiten el autoestima, porque eso te corresponde a ti. Si este tema te parece interesante, te quedarás un par de minutos conmigo, me pondrás mucha atención y juntos vamos a aprender técnicas o te voy a hablar de la autoestima y la seguridad en tu vida. Soy Gabriel Hernández Mental Coach, especialista en desarrollo humano y te tengo noticias. Fíjate bien, muchísimas veces permitimos que los demás quebranten nuestro estado de ánimo. Le damos a todo el mundo la posibilidad que pueda lastimarnos e incluso le damos información a los demás de que nos lastima. Eso lo decides tú. En tu vida muchas veces has permitido que los demás tomen decisiones por ti. En tu vida muchas veces has permitido que los demás le das el poder de tu tranquilidad y tu estado de ánimo. Hace mucho tiempo yo llegué a una empresa y le di las buenas tardes a la señorita que estaba en recepción. Le dije, señorita, buenas tardes. Y me dijo, si mi jefe llega de buenas esta tarde, todo el día vamos a estar bien. Pero si llega de malas, entonces todo va a estar mal en esta empresa. Y es ahí cuando reflexioné algo. ¿Cuántas veces tú le das el poder a los demás sobre tu emocionalidad? Le permites a los demás que si llegan de buenas o de malas, ya cambiaron tu estado de ánimo. Y entonces en ese momento no estás pensando en ti, estás pensando en si el otro llega y le das la posibilidad a los demás de que puedan manejar tus emociones. Y esto no debe ser así. Tú debes aprender en este justo momento, en este justo momento, adquirir el poder de tu vida en tus manos, de tener la capacidad de poder elegir cómo hacerle frente a las cosas y tu emoción depende de ti. No les puedes seguir dando el poder a los demás que si llegan de buenas, estás de buenas, que si llegan de malas, estás de mala. Eso te corresponde solamente a ti. Y si le has dado el poder a alguien sobre esa emocionalidad, en este momento detente. Siéntate, donde quiera que estés. Ven, acércate un poquito. Te voy a decir algo. Venga, venga, siéntate. Tu vida está en tus manos. Si en algún momento alguien te dijo que tu vida no era tuya, están equivocados. Porque tú te perteneces a ti. Tú eres de ti y para ti. Así que cierra tus ojos en estos segundos. Inhala. Exhala. Vuelve a inhalar profundo. Exhala. Y repite conmigo. Yo vas a decir tu nombre. En este caso me llamo Gabriel. Yo, Gabriel, en este momento recupero el poder de mi vida. Soy poder. Soy fuerte. Mis emociones son mías. Estoy equilibrado. Merezco ser feliz. Merezco avanzar en mi vida. Soy abundante. Soy creativo. Merezco que me traten bien. A partir de este momento soy mío para mí y por mí. A partir de este momento suelto a los que me lastiman. Recupero a la gente que me ama y recupero el poder que hay en mí y que me hace bien. Gracias, gracias, gracias. Inhala profundo. Exhala. Regresa conmigo y agradece a Papá Dios, a la energía en lo que tú creas. Que eso te va a reconfortar muchísimo. Así que ánimo. No le des el poder de tu vida a los demás. El poder de tu vida está en tus manos. Así que es momento de recuperarlo. Si este video te parece interesante, te gustó mucho, por favor compártelo. Deja tu like y te veo en Instagram y YouTube a través de Gabriel Mental Coach. Te veo por allá para nuevo contenido, más contenido y por allá también estoy en contacto contigo. Te quiero mucho sin conocerte. Suscríbete a este canal, deja tu like y te veo pronto. Por favor comparte mi video. Te quiero. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima.